Las relaciones internacionales recibí las inquietudes de los interesados en veras de que no se sintieran que estaban solos. Bueno, en esta comunicación la persona señalaba varios temas, salud, empleo, educación. ¿Qué le dijeron, por ejemplo, en salud? No, mire, señor, usted tiene que tratar de acercarse a la Secretaría de Salud y inscribirlo al CISBEN. Y ojalá cuanto antes pueda estar en el nivel contributivo. Bueno, me parece bien, digamos, que la persona que no tiene ningún tipo de seguridad social se le garantice al menos el nivel de atención básica en CISBEN. Me parece bien, eso es una apuesta interesante. En el tema del empleo, dicen no, le mandamos su hoja de vida al SENA, a la bolsa de empleo del SENA, para ver si algún empresario de este país se interesa por su hoja de vida. Entonces, obviamente, en los rangos de edad que ellos vienen, ninguna empresa estaría, digamos, con abierta disposición a contratarlo. Personas de 35 años hacia arriba, 40 años, 45 años. En el tema productivo hay que hacer más, doctora. Hay que tratar de generar una estrategia para que ellos puedan insertarse en la dinámica empresarial y económica de la ciudad. Siguiente. Bueno, estos son los servicios que ofrece el programa. Asistencia y atención inmediata al migrante colombiano. Bueno, el tema inmediata, pues lo pongo en duda. No es tan inmediata. Ya hay personas que me dicen cuatro meses esperando una respuesta. Ustedes les hacen ahí una especie de inscripción. Les dicen, los vamos a llamar, les vamos a prestar la asesoría jurídica. No se preocupen, tranquilos. Pero hay casos de cuatro meses que no los han llamado. Orientación y direccionamiento jurídico a los migrantes colombianos. Sé que hasta ahora se está contratando el personal o contrataron hace poco el personal jurídico. Pero hay casos muy delicados de deportaciones. Hay casos también relacionados con asuntos penales que requieren un acompañamiento para poderlos insertar en Bogotá o en el ámbito laboral o económico o social. Asesoramiento y gestión para facilitar la inserción de los migrantes en el mercado laboral. Muy poco, solamente lo que se ha hecho a nivel del SENA. Asesoría jurídica a los inmigrantes. Asistencia y gestión a la vinculación escolar para los menores migrantes retornados. Atención en salud, atención humanitaria. Bueno, el tema de los albergues. Entonces, no sé, para que la doctora María del Carmen me explique un poco, digamos, una persona que llega al país y no tiene dónde quedarse, cómo es el procedimiento, cómo lo evalúan ustedes. También se ve un caso de una persona que le tocó quedarse a dormir en la calle un día, en una banca, en un parque público, porque no hubo opción de que pudiera llegar a un albergue del distrito, no tenía conocimiento. No sé si orientar un poco también a decir que estas personas que tienen esta condición de inmigrantes también tienen derecho a sus hogares de paso, a los albergues que tiene el distrito en Bogotá. Bien, sigamos. Siguiente. Bueno, ese es el formulario que ustedes le hacen dirigenciar al inmigrante. Siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas de los inmigrantes en Bogotá? Siguiente. Ya lo había manifestado, donde no existe un programa educativo permanente y continuado, que prepara a las personas que migran o inmigran hacia su nuevo proyecto de vida, solamente está lo del SENA. Siguiente. Sé que se hizo un esfuerzo muy importante con el Observatorio Distrital de Migraciones. Se hizo un esfuerzo del distrito de generarlo, de ir buscando, digamos, información, ir haciendo una línea de base sobre la materia. Me gustaría que me comentara cómo va, doctor Yuri, en el tema del observatorio, porque el primer documento que ustedes sacaron está muy general. documento muy general, hay que ir como decantándolo, ir bajándolo a nivel de estrategias, a nivel sectorial, a nivel de política pública, a nivel de programas. Está muy a nivel de diagnóstico, pero pienso que es un buen inicio. Siguiente. Bueno, ahí está el convenio. No sé si este convenio tiene unos términos, si se tiene previsto renovar el convenio. Que el doctor Yuri nos aclarara, digamos, la sostenibilidad del programa, la sostenibilidad del programa Bienvenido a Casa del Observatorio de Migraciones. Bueno, yo dejaría ahí y pasaría ya al final. Siguiente. 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 Estas son las experiencias en otros países. Siguiente. Por ejemplo, en Ásterdam, yo sé que es un tema de cancillería, que es un tema del orden nacional, pero van preparando al inmigrante para llegar al país. Entonces, antes de que llegue al país con, digamos, sin ninguna ayuda emocional, psicológica, jurídica, en estos países los preparan. Les hacen un acompañamiento de uno o dos meses para su retorno al país. Entonces, digamos que el programa también tuviera una estrecha relación con todos los consulados, con todas las embajadas a nivel mundial, especialmente en los Estados Unidos, en España, que tuviera una visibilidad al programa previo, antes de que el inmigrante llegue a Bogotá. Por ejemplo, Ecuador, ¿qué hace? Digamos, en esta casa se llama Casa Abierta. Se le hace un apoyo psicológico, jurídico, social. Es un punto de encuentro también. También se dedica a cursos de inglés. Digamos, un curso complementario a las labores consulares. Pero también el inmigrante tiene como conocer su país antes de llegar. Siguiente. En Tijuana, México, es una organización privada, pero se llama Fundación de la Casa del Migrante o del Inmigrante. Prácticamente de las personas que son deportadas de los Estados Unidos, ahí en la frontera. Y ellos tienen cuatro programas. Asistencia humanitaria, entonces alimentación, alojamiento, baño con agua caliente, ropa, calzada, servicio médico, bolsa de trabajo. No sé si con el plan maestro de abastecimiento se pudiera también dar un kit básico durante unos meses o unos días. Entonces, como una canasta familiar básica de alimentación para estos grupos de inmigrantes que llegan en condición de vulnerabilidad. Asistencia psicológica, asesoría en derechos humanos para que las instituciones no les vulneren sus derechos, por ejemplo, información, orientación. Y toda una asistencia educativa para potencializar ese know-how, ese conocimiento que ellos traen. Siguiente. Y, para que lo exploren, doctor Yuri, en Tijuana, esta Casa del Migrante o del Inmigrante, prácticamente es financiada con recursos de organizaciones no gubernamentales. O sea, hay mucha plata de cooperación que se puede traer para Bogotá. Siguiente. En Uruguay, la Asociación Cultural y Casa de los Inmigrantes, bueno, ahí está lo que hacen. También en Río de Janeiro, en Brasil. E inclusive en los Estados Unidos. Siguiente. Donde hay ciudadanos norteamericanos que han migrado hacia otros países, antes de su proceso de incorporación al país, el gobierno de los Estados Unidos en estas ciudades, tiene un proceso particular con ellos, para insertarlos en la vida social, económica, de cada una de sus ciudades de origen. Y, por último, reiterar, Presidente, antes quisiera también darle la palabra a dos personas, dos personas que están, digamos, que están muy relacionadas con el tema. A don Jairo Alberto Vargas y a Gustavo Torres. Uno de ellos fue muy importante en la formulación del programa Bienvenido a su Casa. Él ha tocado puertas, es una persona que fue deportada al país y se puso la camiseta del inmigrante colombiano. Él nos va a comentar algunas experiencias, algunas propuestas para la administración distrital. Y Gustavo Torres, un empresario colombiano que fue a los Estados Unidos y, por diversos motivos, regresó al país. Y nos quiere contar también su experiencia. Para finalizar, quisiera reiterar, Doctor Yuri, la necesidad de la política pública de inmigración. Digamos que nos plantea un poco cómo va el cronograma de formulación de esta política, el sistema de información del inmigrante, que ojalá tuviéramos más conocimiento de esta población, el tema indicativo, el tema del plan de desarrollo, cómo lo vamos a ir fortaleciendo.